cómo ganar dinero con un blog en 2020 es lo que vamos a ver juntos en el vídeo de hoy a lo mejor es tu caso a lo mejor quieres lanzarte en el blogging quieres crear un blog pero no sabes bien los primeros pasos cómo hacerlo y cómo monetizarlo cómo ganar dinero con él te voy a explicar todo en este vídeo también te puede interesar si ya tienes tu blog ya tienes artículos subidos tienes tráfico pero todavía no sabes cómo monetizar tu blog o estás ganando muy poco dinero y quieres ganar más pues te voy a explicar todo en este vídeo también así que sea que sea tu caso hoy en este vídeo te va a dar una visión global del blogging de lo que es un blog rentable y cómo monetizarlo para empezar te daré los primeros pasos imprescindibles para crear un blog rentable y al final de este vídeo te daré las cuatro formas que existen para monetizar tu blog para ganar más dinero con el tráfico que va a generar tu blog así que ya terminó hasta el final para no perderte ningún de esos consejos antes de eso te aconsejo que te suscribas a mi canal youtube para no perderte ninguno de mis vídeos mis vídeos de consejos tres veces a la semana sobre cómo vivir de tu blog cómo mejorar tu escritura cómo mejorar tu marketing etcétera etcétera este canal es el único canal de habla hispana con el 90% del contenido hablando de blogging así que si te gusta este mundo del blogging o si tú tienes un tu propio blog apúntate a mi canal y dame un like si te gusta este vídeo además como un regalo de bienvenida si no lo has descargado ya te regalo mi ebook totalmente gratis que te ayudará a hacer muy buenos títulos que llamen la atención que generen clics y que generen tráfico este ebook está aquí descarguelo es el primer enlace en la descripción son 30 páginas con mucho contenido ya verás te pueden ayudar un montón ahora vamos a ello cómo ganar dinero con un blog así como te he dicho vamos a empezar por los primeros pasos para crear un blog rentable primero es encontrar la idea de nicho que es un nicho un nicho es básicamente la temática o la sub temática de la cual vas a hablar en tu blog los temas que vas a tratar en tu blog primer consejo cuidado cuando ser demasiado ancho con tu temática por ejemplo si empiezas en el blogging no hables de desarrollo personal en general ahí hay mucha competencia y va a ser muy complicado desmarcarte habla mejor de desarrollo personal después de un burnout cómo hablar en público o cómo vencer su timidez para una entrevista estos son subnichos ya ves que he reducido bastante para que sea más centrado en un público específico tú me vas a decir un público específico puede ser contraintuitivo porque un público específico son menos gente que hablan de desarrollo personal en general si es verdad es menos público pero ese público se sentirá identificado por tu contenido le llama la atención tu contenido porque estarás hablando a ellos únicamente a este público que justo acaba de hacer un burnout o que justo tiene una conferencia donde tiene que hablar y tiene un miedo escénico inmenso pues esa persona justo verá tu contenido que habla justo de eso y hará clic en tu artículo y irá a leer tu artículo no leerá un artículo de desarrollo personal general donde se habla a todos de cómo vencer la timidez por ejemplo como vencer en la agorafobia el miedo del público etcétera mi segundo consejo antes de elegir tu idea de nicho es que mires el volumen de búsqueda que existe en este subnicho con este nicho como se hace por ejemplo hay una herramienta gratis que está en la web se llama uber suggest aquí te lo pongo y ahí pones la palabra clave de tu temática o sea el tema general y te pone cuántas búsquedas hay al mes va por país también y ahí puedes ver si puede ser rentable o no si tiene más o menos mil búsquedas al día puede ser rentable si tienes menos búsquedas te aconsejo que ensanches un poco la temática para hablar de lo que querías hablar pero también de otras cosas para llamar más público por eso es complicado al principio saber si es un nicho es demasiado pequeño o si es demasiado grande ahí tú tendrás que ir buscando datos como en uber suggest por ejemplo otro truco para saber si tu nicho no es demasiado pequeño es pensar si en tu temática existe una tienda física o un canal youtube si tienes una tienda física en un canal youtube que habla sólo de la temática de la cual tú quieres hablar también es que hay un público que existe hay clientes y tú puedas ganar dinero con eso otro consejo para elegir tu idea de blog es que mires la competencia antes de lanzar tu blog mira bien quiénes son la competencia cuántos blogueros hay cómo son de grandes etcétera etcétera si hay mucha competencia no quiere decir que es más difícil hay mucha competencia quiere decir que hay un gran público una gran audiencia la única forma luego para ti de hacerte un hueco ahí es diferenciarte pero eso de eso en otro vídeo ahora a lo contrario si ves que en tu temática no hay ninguna competencia pues pregúntate por qué o es totalmente nuevo y a lo mejor ahí puedes funcionar o quiere decir que no hay público nadie lo está buscando no interesa a la gente así que cuidado con eso mejor tener mucho público mucha competencia para tú coger un trocito de este pastel grande que un pastel grande donde no hay nadie donde no habrá nadie ningún público quien no podrá generar dinero así que cuidado con eso de hecho te voy a dar un consejito más sobre este punto de la competencia cuidado con dos temáticas la vida y el dinero que es eso la vida es el tema médica la temática médica es muy complicada porque porque si tú no eres médico o enfermero o no sabes nada del tema sanitario es muy complicado demostrar que das buenos consejos google para posicionarte bien necesita saber que tienes experiencia necesita saber que tienes credibilidad autoridad en tu temática porque google no se va a atrever a dar visibilidad a tus consejos si son consejos malos y que pueden costar a lo mejor la vida de alguien me entiendes google no se atreverá y es normal igual el dinero dinero que es dinero es el tema financiero financiero en general si te das malos consejos a la gente y que la gente te sigue pues puedes llevarles a lo mejor a la ruina a arruinar vidas de gente y eso google tampoco se atreverá a darte visibilidad si no has demostrado que sabes mucho de este tema ahora si quieres hablar de dinero se puede pero hay temáticas relacionadas temáticas paralelas que se pueden usar como las finanzas personales por ejemplo cómo llevar las finanzas del día a día o hablar de tu blog por ejemplo cómo vivir tu blog o cómo hacer dropshipping se puede perder dinero pero no hables de finanzas en general del tema financiero pesado porque va a ser muy complicado para ti hacerte un hueco ahí otro consejito para una idea de blog es que pienses a largo plazo que quiero decir quiero decir que ahí no te concentres en productos específicos productos específicos sobre todo tipo electrónica porque eso tiene una vida muy corta cada dos por tres se van actualizando así que tú tendrías que hacer artículos nuevos actualizados cada seis meses o cada año si hablas del último iphone está muy bien hay mucho tráfico hay mucha gente interesada pero primero hay mucha competencia y tú aunque consigas desmarcarte es muy complicado hablar de eso porque tú hablas del nuevo iphone el iphone 11 por ejemplo ahora por dentro de seis meses o dentro de un año tendrás que hacer un nuevo artículo sobre el iphone 12 o el iphone 11 s lo que sea que me entiendes lo ideal es hacer artículos que se llaman en inglés evergreen evergreen quiere decir artículos que ven ahora dentro de cinco años dentro de diez años o sea si hablas por ejemplo de cómo hacer una masa de pizza natural en casa que huela a aceite virgen pues eso puede valer ahora o dentro de cinco años si hablas del salido personal como perder su timidez en público eso también puede valer dentro de cinco años son consejos evergreen que no se caducan o sea intemporales y mi último consejo para una idea de blog es que sepas cómo vas a monetizar tu blog desde el principio antes de empezar tu blog porque porque hay varios métodos para monetizar su blog hay cuatro de ellos vamos a hablar de eso al final de este vídeo así que hasta el final te daré los cuatro muy detallados pero la idea aquí es que sepas cómo monetizar tu blog porque es mejor tener dos o tres de esas cuatro formas de monetizar en tu blog porque porque si una no funciona si una se pierde pues tendrás empleos como seguridad mientras si sólo tienes una forma de monetizar tu blog es muy arriesgado y te aconsejería que te lo pensarás mejor o que busques otra forma de monetizar tu blog ahora que tienes tu idea de nicho tu idea de blog vamos a ver el nombre del dominio y el hosting que es todo eso pues el nombre del dominio es el nombre url o sea la dirección que hace que aparece en la barra de búsqueda arriba de tu pantalla es el nombre de tu blog vaya por ejemplo el mío se llama creandounfuturo.com eso es mi nombre de dominio y para tener un nombre de dominio está bien pero necesitas un hosting que es un hosting un hosting es una plataforma online que permite albergar tu blog hay hosting de pago y hosting gratis yo te aconsejo que decidas desde el principio si quieres hosting gratis o de pago me hace decir si no tienes mucho dinero que quieres uno gratis es lógico es más barato lógicamente y eso pero cuidado con eso primero te permite que está gratis eso está muy bien pero tiene varias desventajas si tú quieres luego monetizar tu blog los gratis va a ser muy complicado primero porque el nombre del dominio en el nombre del dominio va a aparecer tu nombre punto el nombre de la plataforma gratis punto com como por ejemplo para wix aparece wix site en el nombre del dominio y eso está mal para el referenciamiento de google google no le gusta posicionar esos tipos de blog gratis primeros primero va a posicionar los de wordpress así que lógicamente después tendrás menos visibilidad y conseguirás menos tráfico pero eso no es todo además hay muchísimas opciones que no tienes los plugins las extensiones que metes y los mini programas que metes ahí para mejorar tu blog su aspecto sus funcionalidades todo eso no traes acceso luego sí que hay opciones para ponerlo de pago pero al final cuando pagas todos esos extras te vas a ir más caro que hacer un blog wordpress desde el principio así que mi consejo es que si quieres hacer un diario online o hablar de las temáticas que tú quieras como quieras sólo un público reducido la gente que conozcas a tu familia tus amigos no tienes ninguna intención de monetizar tu blog de ganar dinero con ello perfecto blog gratis es perfecto para ti además es mucho más fácil de hacer si tu intención es monetizar tu blog en el futuro te aconsejo wordpress primero no es muy caro ahora te voy a decir cuánto cuesta pero además te dan muchísimas opciones en el futuro muchas opciones de desarrollo y de ser más grande así que piéntatelo desde el principio y no hagas el error de elegir un blog gratis porque cuesta menos y luego querer pasar a un blog de pago porque es muy difícil pasar de uno a otro si tú elegiste el blog de pago con wordpress lo primero que tienes que hacer es elegir tu nombre de dominio así que tú lo tienes que buscar en internet un nombre que esté disponible pagar por ello el nombre de dominio suele ser barato suele ser entre 6 y 12 euros más o menos al año tampoco es muy caro luego para eso tendrás que elegir un hosting un hosting de pago también para eso hay muchos hostings disponibles sólo metete en internet y busca hosting yo el que te aconsejo es el que uso yo es bluehost ahora te hablo de ello pero hay otros como godaddy como ionos como hostinger hay muchísimos de ellos famosos y todos tienen más o menos las mismas características para mí bluehost tiene una gran ventaja es que tu primer dominio tu primer nombre de dominio es gratis así que esos 6 a 12 euros al año no tienes que pagarlos además bluehost te ofrece el certificado ssl gratis también que es eso eso básicamente es la seguridad de tu blog te ofrece la seguridad gratis ya verás como te metes en google si ves en los url las direcciones de los sitios web pone http o https la s quiere decir que es un sitio seguro de hecho hay muchos navegadores ahora como google que no te dejan ir a sitios que no estén seguros cada vez más así que eso es necesario ahora el certificado ssl y con brujos es gratis y lo último si no te gusta brujos lo puedes probar durante 30 días y tienes 30 días para cancelarlo de forma totalmente gratuita así que otro consejo la desventaja de brujos para ti es que es en inglés no sé si sabes inglés inglés o no si hablas un inglés básico es suficiente para usar brujos porque además toda la terminología es en general en el web es en inglés así que siempre viene bien conocerla de todas formas pero si no sabes nada de inglés a lo mejor te puede dar un poco de miedo al principio y lo entiendo entonces elige otro hosting no pasa nada son todos más o menos iguales ahora tenemos nuestra idea de blog tenemos nuestro nombre de dominio y tenemos nuestro hosting ahora nos toca yzar webpress la mayoría de los hosting que te he dicho y la mayoría de ellos en general tienen wordpress integrado y te ayudan con un paso a paso muy detallado a instalar wordpress tú mismo es muy sencillo es un paso a paso a seguir lo haces tú mismo de forma fácil en cinco minutos no hay problema ahora para los que no saben todavía no he explicado lo que es wordpress pues básicamente wordpress es una interfaz entre tu blog como va a aparecer en la web para el público en general y la parte técnica el backstage vamos a decir donde tú metes todo donde subes los artículos los vídeos las fotos donde organizas todo la estructura de tu blog etcétera etcétera así dicho parece complicado da un poco de miedo pero te lo juro yo no sabía nada antes de lanzarme en el blogging hace dos años y es muy intuitivo enseguida lo pillas y puedes hacer tu blog en diez minutos en diez minutos ya puedes pillar las primeras cosas y entender cómo funciona la interfaz esa wordpress no te quiero hacer un tutorial en este vídeo porque sería demasiado largo si entro muy en detalle pero si te interesa dímelo en los comentarios y te haré otro vídeo con un tutorial wordpress te parece pues ahora una vez que tengas tu wordpress instalado hay dos cosas que tendrás que instalar también primero lo primero que te piden es el tema que es el tema pues es básicamente la estructura general de tu blog lo que el tema se puede modificar según lo que te guste más o menos que sepas que hay temas de pago y temas gratis hay miles y miles de temas de cada tipo así que al principio si no sabes te puede parecer una locura y te puede parecer complicado elegir el tema te voy a aconsejar dos temas de cada si te parece primero los temas gratuitos te aconsejo estia aquí lo pongo o auctionwp aquí te lo pongo son dos temas muy sencillos que tienen bastante funciones y que te va a permitir al principio lanzarte sin ningún problema con lo básico lógicamente los temas gratuitos tienen menos funcionalidades que los temas de pago de hecho muchos temas gratuitos tienen una versión premium de pago que da más posibilidades a los usuarios pero bueno para ti si eres un novato si estás empezando si es su primer blog te aconseja un tema gratuito no te compliques la vida por lo menos durante los primeros meses eso seguro hasta que tú domines bien wordpress que sepas lo que quieres lo que necesitas lo que quieres meter en tu blog si este tema no te lo permite que busques otro tema a lo mejor gratuito también que te lo permita etc etc al principio con esos dos temas que te he dicho este año y 2 el WP es suficiente el de sobra lanzate ya por otro lado hay los temas de pago te voy a presentar dos de ellos el primero es Divi lo utiliza mucha gente desde la empresa Elegant Themes es muy bueno pero para mí es un tema que era bueno hace dos tres años ahora se queda un poco atrás puede explicar por qué porque el nuevo tema que es el segundo que te voy a decir que se llama Thrive Theme Builder aquí te lo pongo que es el tema que yo uso y que es una revolución en la web en WordPress ¿por qué? porque ese tema es súper intuitivo lo puedes hacer todo como quieras te permite hacer bloques arrastrar los bloques directamente en la pantalla organizar como quieras las imágenes aquí otra cosa aquí aquí los títulos aquí en la columna aquí no sé qué lo que quieras es muy fácil es el que te aconsejo yo porque de verdad pienso que es el mejor de sobra pero también te quiero decir hay un coste son 97 dólares que pagas una vez y luego puedes usar pero entiendo que al principio si eres novato no tienes dinero te quieres lanzar sin arriesgarte mucho es normal que no quieras comprarlo así que no lo compres al principio pero luego en el futuro lo mejor piénsatelo de hecho te va a dejar un enlace aquí en la descripción es un enlace afiliado así que si tú compras ese tema al final yo me llevaré una pequeña comisión de Thrive Teams pero aún así no porque soy afiliado te lo digo en serio es el mejor tema ahora mismo ha sido una revolución acaba de salir hace unos meses solo pero si no lo quieres hay muchísimos más temas también hay otro más que se llama Elementor que me han dicho que era muy bueno yo no lo he usado pero míralo compáralos seguro que hay páginas web que comparan diferentes temas y elige el que tú quieras ahora que tenemos nuestro tema y antes de empezar a escribir los artículos te aconsejo que instales unos plugins que son los plugins son extensiones mini programas como mini apps en tu iphone por ejemplo que metes en WordPress para mejorar tu página web dependiendo del tema que hayas elegido de tu hosting seguro que tendrás ya unos plugins preinstalados yo te aconsejo borrar todos esos plugins y instalar cuatro de ellos cuatro más uno anti spam que te va a quitar todos los de spam que van a llegar en los comentarios de tus artículos aún así habrá comentarios que llegarán pero un anti spam es necesario para no volverte loco con la mierda entre comillas que te va a llegar elige el que quieras si quieres que te aconseje alguno igual ponmelo en los comentarios y te aconsejará alguno luego te aconsejo el plugin de Google Analytics para que se enlace con las estadísticas de Google y que luego puedas ver directamente todas las estadísticas de tu blog el tráfico de dónde viene de qué ciudad por qué a qué hora etcétera etcétera así podrás ir mejorando optimizando tu blog el tercer plugin que te aconsejo es un plugin que optimice el tamaño de las imágenes de tu blog las imágenes de tu blog en general son muy pesadas y ralentizan mucho tu blog si cuido con ello hay plugins que existen que reducen al máximo el tamaño de esas imágenes para que se vean bien en tu blog pero para que el tamaño no sea demasiado grande de forma inútil hay varios plugins de esos la mayoría tienen una parte gratuita y luego cuando tienes un blog grande serán de pago pero para ti al principio sea gratuito no te preocupes los plugins que te doy ahora son todos gratuitos por lo menos al principio y el cuarto plugin que te aconsejo a instalar desde el principio es un plugin de SEO que es SEO? SEO básicamente es el posicionamiento en los motores de búsqueda o sea en Google en general ese plugin te va a permitir meter más datos que permitan a Google posicionar mejor tus artículos y tus artículos sabes que si no aparece en la primera página de Google la página de búsqueda en general no vas a tener mucho tráfico así que tu objetivo será siempre de aparecer en las primeras posiciones de las búsquedas de Google pues como te he dicho esos cuatro plugins para mí son imprescindibles hay varias marcas que hacen cada uno de sus plugins así que no te doy ninguna si de verdad quieres que te dé mi opinión y lo que pienso yo de cada uno de sus plugins que te aconseje una marca dime en los comentarios y a lo mejor haré un vídeo solo sobre eso ahora una última cosa que te quiero decir sobre los plugins los plugins son la herramienta que más problema crea en tu blog y son la herramienta que más ralentiza tu blog así que siempre te aconsejaré no poner muchos plugins hay miles de plugins que hacen cosas chulísimas pero cuantos más plugins más lenta va a ser tu página y más problemas te va a dar así que mi consejo es que nunca pases de 10 plugins en tu página 8 plugins sería lo ideal pero más de 10 imposible de estas formas para empezar lo que dije los 4 plugins que te dije desde el principio y luego ya añadirás otros para cosas que quieras hacer entonces ya está ya tenemos nuestro dominio ya tenemos el wordpress instalado y los plugins instalados también ya podemos empezar la mayoría de la gente cuando empieza está con muchas ganas y quiere empezar a escribir 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 que no veas pero cuidado hay tener un consejo porque es un error que yo he hecho y me gustaría ayudarte a evitarlo después de escribir sin promocionar tu contenido porque al principio no tienes audiencia no tienes nadie que estaría yendo tu blog tu blog ni aparece en google eso si lo haces de forma natural tardará seis o hasta nueve meses en aparecer en google tus artículos si son muy buenos así que al principio la forma de crecer que no sea natural que no será sólo SEO es promocionándose promocionarte donde puedas promocionarte en los foros de sus temáticas hay foros sé que hay muchas temáticas que ya no hay foros ya no existe pero sí que hay temáticas donde todavía existen vete a los foros especializados y anunciate pero cuando te digo de anunciarte en los foros no es sólo meterte compartir el enlace hacia tu artículo y está no tú tienes que hacerte famoso en ese foro tú tienes que entregarte dar información comentar en los mensajes de los demás aportar ayuda a los que piden cosas contestar las preguntas aportando mucho valor mucho contenido demostrar básicamente que tú sabes de esta temática y que eres un experto en esta temática aunque no seas un experto eso es otra cosa pero lo importante es que parezcas un experto parezcas alguien que sabe que entiende y que puede ayudar y entonces de vez en cuando puedes compartir tu contenido compartir enlaces hacia sus artículos si de verdad tienen que ver con la pregunta que estás contestando por ejemplo igual que los foros los grupos facebook funcionan muy bien seguro que el grupo facebook en tu temática es una temática bastante grande hay un grupo facebook hay mucha gente que no sabe de eso que hace preguntas y que buscan soluciones a sus problemas aportarán soluciones y de vez en cuando comparte un poco otra forma de promocionarte que es muy buena es haciendo artículos invitados contrata con los blogueros famosos los grandes de su temática e intenta ver si aceptan artículos invitados en su blog si es así haz un artículo muy bueno dale todo lo que tengas en ese artículo y ponlo en su página web por supuesto que te dejará poner un enlace hacia tu blog para un poco aprovechar de su tráfico eso es lo que quieres tú aprovechar el tráfico de los grandes y llevarlo a tu blog y convertirlo en tu tráfico en el siguiente punto te explicaré por qué es importante tener tu propio tráfico y cómo retenerlo luego existen muchos más medios para promocionarse como youtube por ejemplo lo que estoy haciendo ahora mismo porque tengo una página web que se llama creanunfuturo.com y he creado un canal youtube que tiene que ver esa página web se llama hacer pelinca crean un futuro y estoy intentando aportar muchísimo valor de forma gratuita por supuesto a toda la gente que me está viendo y esa gente que me está viendo poco a poco van a ver que más o menos entiendo del blogging que les puede ayudar y que les voy a dar consejos buenos y si tienen problemas pues que me pregunten así que si tienes un problema pregúntame a lo mejor haré un vídeo sobre este problema para solucionarlo dejó en los comentarios vale y youtube es muy eficaz porque ahí te puedes posicionar mucho más rápido que un blog de forma natural youtube es mucho más rápido y las cosas funcionan mucho mejor si quieres promocionar tu blog te aconsejo que uses youtube también ahora cuidado no te metas en todas las cosas para promocionar tus artículos porque al final te vas a perder mejor concentrarte en uno o dos canales promocionar a tope y quedarte ahí y ahí funcionará otra forma de promocionar las redes sociales cualquiera de las redes sociales puede funcionar en tu temática si tu temática es muy visual por ejemplo pues lo mejor pinterest es lo que funciona mejor o instagram si tu temática es más de jóvenes entre comillas pues tiktok sería ideal a lo mejor facebook también puede ser muy útil dependiendo de tu público tú tienes que elegir cuál red social te conviene según tu público tu audiencia pero también en la red social en la cual te sientes más a gusto la que controlas más y una vez que hayas elegido lógicamente tienes que ser activo en esa red social tienes que cada día dar contenido ser activo comentar responder crear un debate etcétera aquí la idea es que de verdad pases la mitad de tu tiempo promocionando la mitad escribiendo y la otra mitad promocionando y te digo 50% pero eso es un mínimo yo te daría hasta el 80% promocionando porque al principio lo más importante es atraer el tráfico a tu blog una vez que te hagas una audiencia fiel y no tendrás que promocionarte tanto la gente vendrá sola y ya podrás escribir mucho más que hay mucho más contenido o hacer formaciones de pago o lo que sea y promocionar menos pero al principio sobre todo promoción 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 ahora siguiente tal para ti y es un objetivo que tienes que plantearte desde el principio es fidelizar tu audiencia que sea tuya de verdad que el tráfico que venga a tus artículos no se vaya y nunca vuelva porque todo al principio es como una regadera bueno no al principio será siempre una regadera si no implementas las medidas correctas para retener tu público o para poder contactar de nuevo la gente que viene a leer tu blog que al principio el poco de tráfico que tienes viene a leer tu artículo y se va si no tienes ninguna medida se va y lo mejor nunca volverá cómo hacerlo pues aquí está la lista email es muy importante se dice en internet que el dinero está en la lista y es verdad porque la lista email quiere decir que tienes el contrato email de los lectores que vienen a tu blog los lectores interesados y es muy importante porque es tu única forma de volver a contactarles cuando tú quieras y si vuelves a contactarles entonces puedes volver a darles más consejos conectar con ellos mejor y un día ofrecerles un producto y entonces podrás convertirles en clientes pero ahora estamos lejos de eso todavía pero desde el principio tienes que intentar recuperar los emails de los pocos lectores que vienen a tu página web y para eso necesitas una herramienta de web marketing hay muchas de ellas hay a weber de tres pones mailchip etcétera etcétera que puedes usar no te voy a decir cuál elegir al principio la que uso yo se llama mailchip pero más o menos todas tienen las mismas funciones y funcionan bien ahora la idea es que tú pongas en tus páginas web unos formularios donde pides el nombre y la dirección email en general a cambio de un regalo que ofrecer a tu lector un regalo puede ser un documento pdf que hayas creado un vídeo explicativo de algo una formación gratis un webinar lo que sea yo pienso que has entendido la idea general que es capturar el mail de los lectores de tu página web y ahora por fin el último punto que es monetizar lo que nos interesa aquí generar dinero con tu blog cómo ganar dinero con tu blog pues monetizando y cómo se puede monetizar pues hay cuatro formas la primera forma son los anuncios esta forma la más sencilla los anuncios que en general al principio usas en google adsense te escribo aquí lo que tienes que hacer básicamente es crear una cuenta google google adsense te dará un usuario te dará un tracking code enlazas esa cuenta de google adsense a tu cuenta wordpress es muy sencillo hay tutoriales en youtube no te preocupes es sencillo de hacer los enlazas y ya puedes poner anuncios en tu página web tú lo único que tienes que hacer es elegir las ubicaciones de cada anuncio o sea dentro del texto arriba en la columna lateral abajo donde sea no pongas demasiado anuncios para no facilitar la experiencia cliente la experiencia de usuario porque alguien que llega a una página que quiere leer un artículo de blog y quiere anuncios por todas partes que tienes que ir buscando el texto pues no se va a ir y nunca va a seguir así que hazlo con cabeza con algunos anuncios y ya está google luego elegirá qué tipos de anuncios poner según los cookies de la historia de la gente de tu lector en función de sus deseos de las páginas que haya visto antes etcétera tú no te preocupes por eso y con cada persona que haga clic en los anuncios tú cobrarás algún céntimo por cada clic al final del mes pues al menos que tengas un blog enorme no vas a ganar mucho es una forma sencilla de ganar dinero pero no vas a ganar mucho al principio lo más seguro ganas unos céntimos al mes luego con la verdad creciendo unos euros al mes pero vivir de los anuncios te digo ya que va a ser casi imposible al menos que tengas un enorme con cientos de miles de visitantes al mes así que ahora pasamos la segunda forma de monetizar tu blog que es la afiliación mucho más interesante porque ganas mucho más dinero que los anuncios la afiliación que es básicamente es que tú en tu blog vas a ofrecer productos que no son tuyos o sea productos físicos o digitales hay muchas tiendas online muchos grandes de la web que ahora ofrecen productos y ofrecen programas de afiliación tú tienes que apuntarte a su programa de afiliación te darán un código que meterás en tu wordpress también en youtube puedes ver los tutoriales eso es muy sencillo y por cada persona que haga clic en tu enlace vaya a esa tienda online y compre este producto tú te llevarás una pequeña comisión de este producto y ahora no estamos hablando de centímillos ya son euros depende del producto lógicamente habrá más o menos dinero pero te digo que hay bastantes blogueros que viven solo de eso de la afiliación se puede vivir la afiliación sin problema lógicamente no tienes que vender productos al tope sólo centrarte en la venta porque la gente no va a ser interesada tú lo que tienes que hacer es aportar un valor extra a la gente tú tienes que solucionar un problema suyo y de paso hablas de un producto que les puede ayudar por ejemplo pero no te centres en el producto vendiendo como un comercial puro eso no va a funcionar ahora en la afiliación existen como te dije productos físicos y productos digitales los productos físicos pues lo más sencillo sería empezar por amazon amazon afiliados es el programa de afiliados de amazon en amazon como sabes hay muchísimos productos de muchísimas temáticas y ahí puedes vender lo que sea apuntarse a su programa de afiliación es muy sencillo y lo puedes hacer con cualquier blog aunque tu blog sea pequeño te aceptan no hay problema el problema con amazon y yo lo dije en varios vídeos es que yo estoy en contra de amazon porque porque últimamente con el COVID ellos han crecido que no veas y han bajado las comisiones de los afiliados que no veas también así que aprovechándose del COVID para ellos subir y para joder entre comillas a la gente que al final les ha hecho crecer porque al principio de todo amazon cuando era pequeño todavía los afiliados le han traído muchísimos clientes y ahora se está olvidando un poco de nosotros y está bajando las comisiones a niveles que ya son ridículos así que te aconsejo que busques en tu temática tiendas online de tu temática no generalistas como amazon que además te darán una comisión mucho mejor y además la calidad lo más seguro sea mejor que en amazon aún así si quieres una tienda generalista te aconsejo en vez de amazon ebay ebay todavía funciona las comisiones son un poco mejor que amazon y tiene más o menos los mismos productos por otro lado ahora tenemos los productos digitales son mucho más interesantes que los productos físicos como en amazon porque porque los productos digitales el creador del producto digital lo ha creado una vez lo ha creado una vez y ya puede mandarlos a cualquier cliente muchísimas veces de forma ilimitada que quiere decir eso quiere decir que el coste de este producto es mucho menor que el coste de cada producto físico o sea que un creador de un producto digital genera muchísima más comisión que para un producto físico le da igual si hasta te puede pagar 80% de comisión por ejemplo y él llevarse 20 porque porque el producto ya lo tiene de otras formas ya lo tiene listo y tú si él traes un cliente que le paga hasta 20 por ciento de su precio pues para ellos un 20 por ciento de más gratis por eso es muy interesante como te dije promocionar productos digitales te llevarás muchísimas más comisión y lógicamente podrás vivir mejor de ello si consigues vender y por eso te aconseje al principio de este vídeo pensar bien en cómo vas a monetizar tu blog como te dije por lo menos dos formas de monetizarlo por ahora hemos visto los anuncios y la afiliación la tercera forma de monetizar es creando un producto tuyo y más infoproductos es lo mejor vender infoproductos es la última meta de cualquier bloguero que quiera vivir de su blog porque pues como te dije antes o puedes vender productos físicos que son tuyos que has creado tú y entonces te genera dinero y ahí lo interesante comparado con la afiliación es que todo el beneficio es para ti lógicamente ganas más que con la afiliación lo entiendes y lo mejor de todo es crear tú mismo productos digitales infoproductos los infoproductos son como formaciones o ebook por ejemplo o pdf que hayas creado tú una vez lo que te dije antes lo que hayas creado una vez y luego puedes venderlo de forma ilimitada y eso los beneficios son todos para ti y solo te hace falta crear los productos una vez por eso los blogueros y la gente de internet habla de ingresos pasivos ingresos pasivos es un poco una ilusión porque no existe el ingreso pasivo al 100% siempre tienes que encargarte de la atención al cliente de devolver dinero de algún problema en serio vender tu propio producto tiene muchos beneficios uno te genera muchísimo más dinero que en la afiliación o los anuncios y sobre todo lo crearás una vez y luego podrás venderlo de forma ilimitada pero no solo eso tú puedes crear varios infoproductos tener un catálogo de infoproductos y venderlos a la gente es la disciplina de la mi objetivo en mi página web que acabo de empezar sólo tengo un infoproducto por ahora una formación que puede ayudarte justamente a crear un blog rentable pues os dejo un enlace en la descripción echará un vistazo si quieres si no no pasa nada pero mi idea es crear más infoproductos y tener un catálogo de formaciones que luego vaya a vender a la gente esa es la idea cualquier bloggero debería hacer eso para monetizar su blog porque es la mejor forma y de verdad se puede vivir de ello y muy bien y para terminar el cuarto método para monetizar su blog es un método que yo personalmente no uso que nunca usaré porque a mí la psicología detrás de eso la mentalidad que hay que tener no me parece buena es la generación de contactos lead gen en inglés que es eso básicamente es recoger los emails de la gente lo que hemos dicho antes pero luego venderlos a empresas que los usan para mandarles ofertas y vender sus productos por ejemplo pueden usar los bancos los seguros los sistemas de alarmas de casa lo que sea la gente que está en relación con tu temática y que está dispuesta a pagar dinero para recuperar contactos de gente calificada porque ya sabe que ha ido a tu blog porque le gusta esta temática porque a lo mejor tu blog está hablando de alarmas de casa pues seguritas direct por ejemplo que es una empresa de alarmas de casa está muy interesada en recoger emails a esa gente porque sabe que esta gente está buscando para comprar una alarma para su casa está comprando alarmas para su casa por ejemplo así que a él le viene muy bien pagar por esos contactos porque sabe que una parte de ellos los va a convertir en clientes y les va a poder vender productos por eso están dispuestos a pagar una cierta cantidad de dinero para cada contacto así que si es una forma de monetizar tu blog no me parece ética entre comillas porque tú recuperas el email de la gente y la gente aunque lo pongas en letra pequeña abajo mucha gente no lo lee es un poco engañarles porque vende su contacto a una empresa grande a mí no me parece correcto muchos lo hacen ahora se puede vivir de ello sí pero bueno tú como veas solo quería que sepas las cuatro formas de monetizar tu blog que son te lo recuerdo los anuncios los productos en la afiliación vender productos propios y sobre todo infoproductos y lead gen la generación de contactos espero que este vídeo te haya gustado sobre todo cuando creas un blog piensa a largo plazo tu blog no va a ser rentable en una semana en un mes en tres meses lo más seguro que no al menos que seas un genio que puede ser también pero la mayoría de los blogs tardan mucho tiempo en despegar más de un año así que tú matelo con calma piensa a largo plazo no pienses en generar dinero ahora mismo tú fíjate objetivos a medio y largo plazo un número de posts que tienes que subir por ejemplo número de emails de contactos que tienes que tener en tu lista email dentro de seis meses por ejemplo etcétera etcétera esos son buenos objetivos a corto y medio plazo luego cuando tu blog crecerá que ya genera dinero pues puedas reinvertirlo en delegar cosas eso que te aconsejo una vez que crezcas no pienses en comprarte un iphone o un coche o no sé qué no reinvierte en tu negocio reinvierte por ejemplo en delegar cosas la contabilidad la redacción del contenido de tus artículos por ejemplo el SEO o el grafismo lo que sea pero reinvierte en tu negocio para que vaya más rápido y que crezcas más rápido y que generes más dinero luego cuando tengas muchísimo dinero puedas invertir en lo que quieras por eso al principio tus primeros euros o dólares te acuso que no los gastes en cosas futiles úsalos para ampliar tu negocio todavía más para acelerar la rueda espero que te haya gustado este vídeo ha sido un poco más largo que los demás pero de verdad quería compartir contigo cómo crear un blog rentable y cómo monetizarlo crearte todas las cosas para de verdad empezar un blog para que entiendas de forma general cómo funciona un blog rentable y que sí se puede vivir de un blog ahora si quieres que te hable de algunas cosas específicas porque no he podido entrar en detalle en cada punto de esta mini formación dímelo en los comentarios y te haré un vídeo específico sobre un punto de esta formación mientras tanto te dejo solo te recuerdo que está mi ebook totalmente gratis en el primer enlace de esta descripción haz clic en el enlace, déjame tu dirección de email y yo te mando el ebook totalmente gratis que llegará tu pulsón en los 5 minutos mientras tanto te dejo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao